¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy divertido imaginando qué Pokémon sería cada personaje de One Piece, basándome en cuál le pega más, cuál tendría o si guarda en alguna relación. Si el vídeo os parece original y divertido, me ayudaréis muchísimo compartiéndolo con vuestros amigos, dejando un buen like y suscribiéndose al canal. Gracias Nakamas. Recordad también dejar en los comentarios más ejemplos de qué Pokémon sería cada personaje de One Piece, Nakamas. ¡Comencemos! ¿Qué mejor que empezar el vídeo hablando del protagonista de la serie? Es fácil encontrar Pokémon que se parezcan en algunos rasgos a Luffy. Pero antes de irme a lo más obvio, os traeré un Pokémon muy rebuscado que tiene que ver con Luffy y ese es, aunque no lo creáis, Ditto. Sé que a muchos os va a sorprender, pero pensadlo. Ditto parece que está hecho de goma, y realmente Luffy sí que está hecho de goma. Además, dando más razones de su parecido, podríamos decir que a Luffy también se le da bien imitar a la gente, o bueno, intentarlo al menos. Por eso quiero relacionar a Ditto con Luffy, aunque si lo pensamos, en realidad el personaje de One Piece que más encaja con Ditto sería Bon Clay, ya que él sí que es capaz de golpear a los demás personajes gracias a sus poderes. Volviendo a Luffy, lo más obvio es relacionar a Monkey y Luffy con Monkeys, es decir, con monos. En este caso yo iría a Monkey, Aipom y Chimchar, los cuales le pearon bastante a Luffy. Sobre todo Chimchar, si pensamos en que Luffy tiene ataques de fuego también. Cualquier mono guardaría bastante parecido con Luffy, la verdad. Aipom y Chimchar quizás más, por su expresión sonriente. En segundo lugar tenemos a Marco el Fénix, el cual creo que es bastante obvio que sería Ho-Oh o el mismo Moltres. No hay mucho más que decir, Nakamas. Ambos serían Fénix al igual que el mismo Marco. Ho-Oh tiene más afianzado el concepto de ser un Fénix, pero yo creo que Moltres se parece más en apariencia a Marco cuando se transforma utilizando su Zoan mitológica. ¿Vosotros a quién creéis que se parece más? Luego tenemos a Ace Puño de Fuego. Tendríamos que relacionarle con cualquier Pokémon que fuese de tipo fuego y que además pudiese aprender el mismo movimiento por el que os apodado Ace, Puño de Fuego. En mi caso he elegido a Infernape y Pansear. Ambos del tipo fuego, claro. Pero siendo monos, ya que Ace, aunque no sea hermano legítimo de Luffy, es como su hermano y guarda relación con él. La verdad es que no se me ocurre ningún otro Pokémon que pegue con Ace. Cualquier tipo fuego le quedaría bien, aunque quizás Entei le quede bien, ya que su ataque más poderoso visto, el cual lo utilizó contra el Kurohige, recibió este nombre. Hablando de Entei también le pegaría mucho a Sakazuki, ya que su apodo Akainu significa Perro Rojo y Entei es un Perro de Fuego, al igual que Arcanine y Growlithe. Fijándonos más en su habilidad de crear Magma, el Pokémon que mejor le quedaría a Akainu sería Slugma, ya que este mismo es una babosa hecha de Magma, al igual que su evolución Mascargo, Magma con Roca Caliente. Si pensamos de donde proviene el Magma, los volcanes, llegaremos a la conclusión de que Kamerupt está también relacionado con Akainu, además de Entei de nuevo, ya que es un Pokémon especie Volcán, al igual que Killava y Tiflosion, mi Pokémon preferido por cierto. Para nuestra navegante he escogido varios Pokémon con el tema animal del gato, ya que Nami es a potada como la gata ladrona. Estos son Skitty, Delcati o el mismísimo Meowth, encajan bien con el concepto de gato de Nami. Además se me ha ocurrido uno más rebuscado que también le vendría de perlas, Castform. Ese Pokémon que tenía poderes meteorológicos, el cual pega mucho con lo que Nami hace gracias a su bastón mágico. Además, tratándose Nami de una navegante, el Pokémon no se pas les daría genial, ya que este funciona como una brújula y podríamos relacionarlo con los Log Paws que Nami lleva. ¿Creéis que hay algún Pokémon que le pegue más a Nami? Con Absalom lo tenemos facilísimo. Si lo recordáis, este comió una Komunomi que le permite volverse invisible, por lo que un Pokémon que sepa camoflarse, como por ejemplo Kecleon, le vendría genial. Si no me equivoco, Mew también tenía el poder de camuflarse y volverse invisible, o eso creo, así que también puede estar relacionado con Absalom. Al ser Absalom un cuerpo extraño formado por varios animales, creo que Código Cero, un Pokémon de Alola, que parece una quimera formada por varios animales, también le pega bastante. Sigamos con Pika. Su habilidad condiciona totalmente a la hora de encontrarle un Pokémon que esté relacionado con él, por lo que tenemos claro que será uno del tipo Roca. Al ser Pika un Golem, lo más acertado sería elegir para él al mismísimo Golem. También le pegaría a Golurk, el cual también parece un Golem, aunque en este caso sea de tipo Tierra y Fantasma. Pasemos a Shirohige, uno de los piratas más grandiosos de todos los tiempos en One Piece. En este caso he pensado en Wailord, ya que su embarcación recibe el nombre de Moby Dick, la famosa ballena de la novela, por lo que siendo Wailord un Pokémon que representa una ballena gigantesca le viene genial. Además, Shirohige fue uno de los piratas más grandes de la historia de One Piece, y Wailord se trata del Pokémon más grande existente con 14 metros y medio de altura. Pasando a los referentes o habilidad para crear terremotos, creo que Grouton también representaría muy bien a Shirohige, ya que me parece el referente en cuanto a Pokémon de tierra que utilice el movimiento terremoto y encima con su condición de legendario. Y si nos fijamos únicamente en su nombre, Megalakazam con su barba blanca también le quedaría bien. Se me ha hecho muy complicado encontrar Pokémon que puedan estar relacionados de alguna forma con Loh, pero creo que he acertado eligiendo para él a Lohdisk, un Pokémon con forma de corazón, al igual que la Ope Ope no Mi, la fruta del diablo que Loh consumió. También he decidido relacionar a Arceus con Loh, ya que dentro de su room actúa como un dios haciendo y deshaciendo lo que quiera a su antojo, y Arceus es el reconocido dios de todos los Pokémon. Pasemos a Jack, uno de los comandantes del Yonkou Kaido. Ha sido muy fácil encontrar un Pokémon para él, ya que su Zoan prehistórica le permite transformarse en un Mammoth, por lo que las mejores selecciones por mi parte serían Mamoswine, el cual ya es un Mammoth, o un Pokémon tipo elefante, como Dunfan. Le quedan bien, ¿verdad? Bueno Nakamas, creo que estos son todos los ejemplos que os voy a mostrar hoy. Tengo muchísimos más pensados y creo que estos vídeos pueden ser muy divertidos, así que si dejáis un buen like demostrando que a vosotros os ha entretenido, traeré más Pokémon para los personajes de One Piece. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, bienvenidos al canal si nunca lo habéis visitado antes y no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Gracias!